Chichi, pásame esa botella Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a ciegas Yo te viví la luna si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores, pero son míos Compartir muero, no es mi estilo Linda pero falsa, aprendí Que cuando en el río sueles, ¿por qué piedras traerás? Qué grande mi error, decía tu reputación Que indica y rendido Asco que me das, no te quieras graduar De rastrera, gran señora Tú eres la culpable, que es la fuerza de mi amor Hoy se arrechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente, fácil para amar Pero a mi doble filo Un demonio si tengo que olvidar No es que sea un santo, soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido no me llama tentación Pues lo ajeno siempre se respeta Cometí errores, pero son míos Compartir mujer, no es mi estilo Linda pero falsa, aprendí Que cuando en el río sueles, ¿por qué piedras traerás? Que grande mi error, pese a tu reputación Creí en ti, caí en ti Asco que me das, no te quieras graduar De rastrera, gran señora Tú eres la culpable, que es la fuerza de mi amor Hoy se arrechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente, fácil para amar Pero a mi doble filo Un demonio si decido odiar Maldito sentimiento Mi amor es dulce como miel Doble filo Pero las traiciones me vuelven tan cruel Doble filo Y a tu eres santa de mi devoción Doble filo Yo te saqué, cancelé tu amor Doble filo Promocionándote de serie en Instagram Doble filo Tienes más millas que un avión no me haga hablar Doble filo Y así todo te va a castigar Desfrazarme monja de serie de buena Haciendo descarada So nasty So nasty Tienes más que un avión no me haga Tienes más que un avión no me haga